¡Bandera, cuchilla, bandera! ¡Bandera, cuchilla! ¡Bandera, cuchilla, bandera! Todo el mundo nos apoya, todo el mundo se solidariza con nosotros y todo el mundo parece que quiere empujar en la misma dirección. Es verdad, solo son palabras. Entonces, bueno, primero os quería dar la bienvenida a todos a esta gran manifestación que podemos considerar como un gran éxito, la mayor, creo que es la mayor de los últimos años. Y muy esencialmente quiero dar la bienvenida a los compañeros de otras comunidades autónomas que se han acercado hasta aquí. Cuesta mucho moverse de las comunidades a otras, todos tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer y no hay tiempo para hacer eso. Creo que hoy hemos tenido que hacer a la ciudad por un motivo, por un motivo muy claro. Hoy estamos aquí para pedir justicia, justicia con mayúsculas, justicia y respeto para el medio rural. Quería destacar el gran trabajo y esfuerzo de toda la gente que desde hace días venís desarrollando para organizar esto y para que esto sea un gran éxito. Dos personas que se han dejado muchas horas de trabajo durante esta última semana, como son mi secretario general, Raúl Villarón, y como es el técnico de Iguancoa, Pablo Elrede. Un fuerte aplauso para ellos, porque se han dejado la vida. ¡Muy bueno, Pablo! ¡Muy bueno! Gracias, gracias de corazón, Raúl y Pablo, por haber organizado todo esto. Los demás hemos hecho también nuestro trabajo, pero nada comparable con el hueso. Me comentaba Raúl hace un par de días, a las nueve de la noche cuando estuve hablando con él, que tenía un dolor de cabeza que no lo podía soportar, el mayor de los últimos años. ¿Será que se está haciendo mayor? ¿Será que se está haciendo mayor? Bueno, también como dije el pasado martes, nuestro agradecimiento a las diferentes instituciones que nos han facilitado tanto este acto. Delegación del Gobierno, Ayuntamiento de Santander, Guardia Civil, Policía Municipal de Santander. No nos han puesto ningún impedimento, ninguna pega. Creíamos que no nos dejarían meter tantos tractores a la ciudad, pero nos han dejado libremente. que comprendan la situación y no nos han puesto en ningún momento ningún impedimento. Así que, lógicamente, lo que nos han pedido, bueno, pues que no hagamos ninguna. Que no hagamos ningún altercado, que no rompamos nada, porque ya sabéis que el que rompe paga. Y los que pagan, que es el que les habla, y estos dos señores, que fuimos los que firmamos y dejamos el DNI ahí. Entonces, he dicho que no rompáis nada, porque entonces sí que tenemos que pagar. Bueno, acabamos de entregar el documento a la nueva delegada del Gobierno, que sabéis que, bueno, oficialmente no ha jurado de cargo, pero desde hace 10 días, aproximadamente, sustituyó al interior delegado del Gobierno, Eduardo Echeverría. El mismo documento que le entregamos a él, yo creo que es un documento extenso, quizás, para dar palabra a mis dos compañeros, no le voy a leer, son cuatro puntos los que os podéis imaginar, los precios justos y el respeto al sector ganadero, ¿no? Entre todas las cosas. Los ganaderos, ganaderas, que hoy estamos aquí ante una situación límite, una grave crisis de precios de los productos, en origen que en muchas ocasiones ni siquiera cubren los costes de producción. ¿A qué extremo hemos llegado, queridos amigos? Que la rentabilidad de las explotaciones, si no fuera por la PAC, si no fuera por la PAC y por algún ingreso adicional, sería nula. No tendríamos ingresos. ¿A qué extremos? ¿Qué hemos hecho con este sector? ... ... Gracias por ver el video.